Ya está prácticamente todo listo para que inicie la segunda parte del proyecto de cambio de gases medicinales en este hospital de Pérez Celedón. Para esta etapa se contempla una inversión de 277 millones de colones. Bueno, este proyecto ya se hizo la apertura, en este momento está en recomendación técnica de los ingenieros y estamos esperando de que eso a más tarde a noviembre ya tengamos la red certificada en todas las camas. Es un proyecto que prácticamente nos da muchísima tranquilidad porque eliminamos todo lo que son los cilindros de gases que circulan aquí en el hospital. Los gases medicinales son aquellos que por sus características específicas son utilizados para consumo humano y aplicaciones medicinales. La intención es que todo el oxígeno llegue por tuberías. Entonces, eso además de que es más económico, es más seguro y estamos eliminando un riesgo de lo que es la manipulación y el trasiego de los cilindros de gases. Entonces, eso ya viene por medio de una red, una tubería certificada de que la calidad lógicamente va a ser mucho mejor. En la primera etapa se invirtieron 193 millones de colones en el equipamiento y en la red en algunas áreas como hospitalización. Vamos a tener una red de gases medicinales, que es un proyecto también que es de 400 millones. En el 2017 hicimos la primera etapa por 197 millones y ahora esta segunda etapa es por 277 millones. El hospital va a tener una red certificada de lo que son los gases médicos, donde va a llegar esa red hasta las camas de los pacientes. Entonces, lógicamente eso causa ruido, causa polvo y ese proyecto también comenzará en los próximos días a ejecutarse. Con este proyecto el hospital sería certificado con el nuevo sistema de gases medicinales. Refint象%. Pres Um prophetsíbulas. Presumiddiales. Presum Dante. Presum oy fungus. Presum sí RAW.